¡Hola! Bienvenidos a este canal de dibujo, en este vídeo estaré haciendo un nuevo reto, sí, otro reto, pero en esta ocasión estaré haciendo el reto de dibujar en 10 minutos y luego en un minuto y luego en 10 segundos, que no creo que pueda hacer algo en 10 segundos, pero vamos a intentarlo. Me gustaría recordarles que les queda una semana para enviar su personaje para hacer la colaboración de la portada que les mencioné en el vídeo anterior. Sin más que decir, vamos a empezar este reto. Y bueno, comencemos, ya tengo listo todo aquí, ya tengo el lienzo abierto, ya tengo, bueno, pues listo, voy a empezar a dibujar. También tengo listo el celular con el tiempo, los 10 minutos primero, así que vamos a comenzar. En este vídeo estaré grabando al mismo tiempo que estoy dibujando, si se escucha ruido de fondo es porque es mi laptop, porque hace mucho ruido, así que lo lamento si se escucha. Pero espero que ustedes escuchen como mi reacción en vivo, por así decirlo, y no algo que ya está grabado después, porque como que no es la misma. Así que vamos a comenzar, espero les guste y comencemos. Espero que se escuche bien esto, porque tengo el micrófono medio de ladito. Vamos a darle a iniciar en 3, 2, 1, 0. Ups, ya, ya le di iniciar, vamos a empezar con el boceto, ahí está por allá celular. Vamos a empezar con el boceto rápidamente, vamos a hacer unos ojitos así medio random. Un ojito aquí, uy, está muy cerca. Ah, no tengo tiempo de borrar. Ok, un ojito aquí, otro acá. Ah, las cejas, chuchuchuchu. Vamos a poner los ojos de lado, porque no quiero batallar con los ojos de enfrente, así que vamos a ponerlos de lado. Sí, creo que estén muy juntos. De lado. Uy, vamos a hacerle la nariz, la nariz, la nariz. Un circulito. Ay, esto no va a quedar tan bien. Vamos a hacerle la forma de la cara rápidamente. Una cara en B, porque así son todas las caras que hago. Rayos, está muy grande esto. El sketch. Una sonrisita así medio linda. Uy, qué feo se ve. Y vamos a ponerle una camiseta así toda fea. Voy a hacerlo más chiquito, porque está muy grande y no me va a alcanzar el cabello. Ah, no te traves, no te traves. ¿Qué? Ya me quedan ocho minutos con 42. Rayos. El cabito vamos a hacer. No, 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 no. En fin, vamos a hacer el cabito así medio. Pues lo más normal posible. Uy, qué feo. ¿Dónde está? Aquí, superponer. Puse mi pincelito en superponer para pintar de color y que no se borre lo que es el liner. Esto es para cuando estás en una capa. Y como no tengo tiempo de cambiar de capa, vamos a pintarlo así. Gracias. 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 No llevo, no he terminado la cara. Ay, no, 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 no me voy a enfocar en esto. Pinta hacia lo loco. Chup, chup, chup. Ay, ¿qué hago, qué hago? Ay, no, 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 no. Uy, uy, selecciona esto. Está muy feo esto. El cabello. Vamos a hacer el cabello lo más rápido posible. Que no se note, que no se note que estoy nerviosa. Actúa normal, actúa normal. Pinta, 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 pinta. Esto no es bueno para la salud. Ay, chup, 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 chup. Me quedo. Tres minutos, treinta y ocho segundos. Y esta cosa. Chale, esto está muy feo. Bueno, no está tan feo para ser diez minutos. Creo que no está tan mal. Ay, el ojo está horrible. Uy. Ay, no, 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 no. Y todavía no tiene ni color. Ay, no he terminado la nariz. ¿Por qué no me dicen que no he terminado la nariz? Pobrecito. No, no respira. No respiras. No respiras. Quedan tres minutos. Tres minutos. Tienes que respirar. Veamos, ahí está muy negro esto. Tienes que respirar. Respira por nosotros. Respira. ¿Ya respiras? ¿Ya? Inhala, exhala. Ay, uy. Yo quedé con el micrófono. Pues, pues, pues. Ay, me estoy presionando mucho. Ay. Ay, ña, ña, ña. Ay, está muy feo esto. Uy. Uy. ¿Qué hago? Me veo horrible la cara. ¿Me ayuda? Ay, no, 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 no. No hay tiempo para esto. Tiene una camisita así, toda feita. No te trabes, no te trabes. Me quedó muy poco tiempo. No te puedes trabar. ¿Estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando. Ok, 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 ok. Chan, 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 chan. No tiene ni color esto. Ay, no. Así lo voy a dejar. Tengo que ponerle color. Ay, color, color, color. Debería estar la opción de autocolorearse. O no sé. Está como que muy gordito de un lado, ¿verdad? No, no, no. No tienes tiempo para ver si está gordo o no. Ok, ok, ya, 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 ya. Ya lo tengo. Tengo que pintarlo. ¿Puedo hacerlo? Me quedó un minuto, un minuto con 20 segundos. Yo puedo hacerlo. Yo puedo pintarlo. ¿Qué hago esto? Gracias. 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 Ahorita que siento la presión como que... Uy, todavía me doy. Uy, no, 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 no. Ay, ¿cómo tiene el cabello? ¿Cómo pueden dibujar en un minuto? Oh, de perdida le voy a pintar esto así. Perdida que tenga los ojos de color. ¿Listo? Se me acabó el tiempo y solo pude hacer el sketch así todo feito. Uy, ya. Y bueno, este fue mi dibujito en un minuto. La verdad ni siquiera terminé el dibujo. Tiene más cuello que el otro. Pero al menos tiene forma. Sí. El de 10 segundos la verdad no creo terminarlo. Ni siquiera voy a poder hacer una línea yo creo. Es que 10 segundos es algo muy poquito. Ni siquiera me llegan mis pensamientos a mi cerebro en 10 segundos. Ok, vamos a empezar con esto porque ya tengo la adrenalina arriba. Vamos a empezar. Vamos a morir de 10 segundos a mi celular. Y vamos a preparar. Y vamos a preparar el espacio de trabajo porque ya no tengo espacio aquí. Veamos. Más, 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 más. Ok, ya lo tenemos listo. Voy a cerrar esto así un poquito porque... Quiero que se vea todo completo. Así, pero... Veamos. Ok, ya estoy lista para 10 segundos que no me va a salir nada. Así que comencemos en 3, 2, 1... No le quiero dar iniciales. No voy a terminar. Ok, otra vez. Ok. Ok, vamos. Tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Ok, comencemos ahora sí en 3, 2, 1, 0. 0, 0. No me salió. Ya se cagó el tiempo. Y bueno, eso fue todo. Tiene dos ojos al menos y pues la nariz está... No sé, sin comentarios no tiene boca y pues tiene cuello. Sí, eso es importante. Tiene dos ojos, una oreja y tiene cuello. Sí, puede vivir así. No va a poder hablar pero pues... Tiene forma. Salió mejor de lo que esperaba la verdad. En 10 segundos no puedes hacer mucho. Y bueno, eso es todo. Y bueno chicos, eso fue todo. No sé qué les parece este reto. Si soné algo extraña, algo alterada en el video. Pero es que realmente me emocionaba y como que me alteraba un poquito. Saber que me quedaba muy poco tiempo para hacer todo eso que tenía que hacer. Y pues saber que no iba a alcanzar a terminarlo pues me... Saber que no iba a alcanzar a terminarlo pues me estresaba un poco. Y pues hasta dejaba de respirar porque decía... Ay, si respiro, se me acaban los segundos. Ay, se está atrapando esto. Y creo que... Ya no lo voy a... Creo que... Y creo que sí. Te emociona bastante. Y creo que sí. Es algo divertido hacer este reto pero... Si te presionas bastante en terminar el dibujo sabiendo que tienes un tiempo límite. Aquí tenemos el de 10 minutos que tiene más detalle y pues me quedó más bonito. No quedó tan feo la verdad. No quedó como yo esperaba que iba a quedar algo menos... Menos sin forma. Por así decirlo. No quedó tan mal, creo. Sí. Como es mi dibujo pues yo lo veo bien. Bien feo pero... Ok, no. No quedó tan feo. Luego tenemos el de un minuto que pues milagrosamente alcanzó a tener forma de sketch. Su nariz está deforme pero al menos tiene dos ojos y tiene la boca. Sí tiene dos orejitas que este de acá no alcanzó a tener. Al menos también tiene dos ojitos. Fueron 10 segundos pero salió mejor de lo que esperaba también. No sé qué piensan ustedes si quedó bien. Mal. Bien o mal. Ustedes harían este reto y sentir la presión del minuto que les queda. Los segundos, pocos segundos que les queda haciendo esto. Y bueno chicos esto ha sido todo. Espero les haya gustado este reto que la verdad fue bastante interesante de hacer. Y fue una experiencia nueva. Me presioné bastante viendo mi celular aquí cerquita. Viendo cada segundo que pasaba. Con un ojo miraba el dibujo y con otro ojo miraba mi celular. Y era como que... Se fue un segundo ahí. Y no podía respirar ni parpadear porque sentía que ya se me acaban los segundos. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia déjenmelo saber en los comentarios. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Me ayudaría muchísimo si comparten este video con sus amigos. Adiós.